Bueno colegas, hoy estamos en un día muy especial, bueno un día no, vamos a hacer una celebración Vamos a hacer una celebración triple, especiales, triple claro Primero, pues estamos en los 9 años del Camino del Inca y tenemos un especial de lujo espectacular Segundo, el cumpleaños también aquí de nuestro director del programa El Camino del Inca Y por supuesto también las festividades, ¿no? Un festival espectacular en Oruro, ¿no? Pues, para la felicidad de los que es el caballero, nada más ni nada menos que el carnaval de Oruro Un carnaval espectacular Pero ¿cuál es el motivo, la razón del carnaval de Oruro? Es celebrar, ¿cierto? Las festividades de Nuestra Señora de la Caldedagia Que en Bolivia la llaman la Virgen del Socavó Que la Virgen nos lo vinieron por tierra Correcto, sí, y mira que esto tiene varias connotaciones, ¿no? Claro, esto es muy chico, que se celebra mañana, mañana el acto de Oruro inicia carnaval en Oruro Pero también adicional a eso, como les digo, hoy primero es de Oruro Estamos celebrando aquí el cumpleaños, también les muestro Y, como les decía, también el cumpleaños del Camino del Inca Así que pues vean, para empezar, Harold, ¿por qué no les mostramos a la gente el primer programa Como empezamos hace nueve años, después de la presidencia Esa presidencia del primer programa Perdonada la principalada, ¿no? Bueno, miremos aquí atrás, van a ver el programa Bueno amigos, y ahora un programa muy especial Recuerden hoy, el 21 de febrero del 2015 Empezamos con nuestro programa El Camino del Inca El cual lo va a dirigir aquí nuestro DJ Top Bueno, pues como les decía DJ Master Hoy es el gran día, aquí después de muchos años De mucho pensar, de mucho soñar Después de nueve años El Camino del Inca, precisamente Es la redundancia Esperamos que este programa sea de su agrado Y aprendamos a conocer y amar Nuestra música andina Música de nuestra Colombia El Perú, el Ecuador El norte de Argentina De Chile Y espero que sea de su agrado Bueno Ahí les comento Ese fue el primer capítulo del Camino del Inca Hace nueve años, ¿no, Harold? Sí, hace nueve años La idea de nosotros es presentar un especial No por aquí, porque Pues de pronto Por cuestiones de derechos de autor Y toda esa vaina Por ejemplo Que este, como dicen todos siempre Este es el abrebocas Para que lo escuchen Por nuestra plataforma Claro, por iVox Más que todo O por Spotify O por nuestra página web Que la pueden ubicar Como por Google Como RadioScon Online Así nos pueden ubicar Y ahí pues aparecen Todos los contenidos De RadioScon Online Así que pues no muchachos Nos vemos ahora En las plataformas Espero que lo disfruten En un especial No dicho De lujo Que tenemos en el día de nosotros Así que pues bueno No siendo más Hasta la próxima Bueno Chao Bendiciones a ti Gracias Gracias